Pasión de varios estados, de hecho precisamente este fin de semana viene Colima viene Colima a presentar un espectáculo de primer nivel un espectáculo folclórico que se va a presentar el domingo a las 5 de la tarde en el Teatro del Calvario, en conjunto con la Escuela de la Música Mexicana que siempre nos apoya con ese tema y ya han estado aquí Sinaloa, ha estado Chihuahua, ha estado Zacatecas está ya confirmado Tlaxcala, está confirmado Veracruz están confirmados el estado de Aguascalientes está confirmado también el estado de Coahuila entonces hemos tenido participación mes con mes de uno o dos estados que han venido a traernos una muestra de su folclor y lo mismo los municipios, ya hemos tenido la presencia de varios municipios ahorita los municipios están organizándose para traer una muestra de sus artesanías, de su folclor y de su gastronomía aquí en la ciudad ¿Se están llenando las expectativas de la sociedad? Yo creo que sí, yo creo que sí, la gente está muy contenta yo lo vi precisamente cuando, cada evento que hemos tenido como le digo son diferentes áreas de la sociedad yo he platicado con los escritores, les ha parecido bien lo que se ha hecho hasta ahí se ha platicado con las personas a las que se le ha dado reconocimiento por su trayectoria se han sentido satisfechas, el evento en el que Adrián Uribe hizo reír ahí a más de 5500 personas yo estoy seguro, ustedes lo pueden checar, la gente quedó muy satisfecha entonces, si estamos atendiendo cada una de las áreas de la población con este evento de Plaza Sésamo, yo estoy seguro que los niños van a quedar muy contentos tal vez hay quien quisiera traer a un artista, pero tenemos que atender a los niños entonces, hay que escuchar y atender a toda la población, a toda la gente a todos los sectores que integran nuestra sociedad y poco a poco, yo estoy seguro que en el transcurso del año y en la retrospectiva de lo que se ha hecho se ha estado atendiendo a la gran mayoría de la población de la población